Bienvenidos a imunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá, los que van a escuchar este shiur en algún otro momento. Nosotros hoy vamos a seguir estudiando de algo que empezamos a estudiar la semana pasada. Me quedó una parte del final de la Mishnam que la quiero compartir con ustedes. Déjenme ver dónde estábamos parados. Estábamos en la número 3, en la Mishnam número 3. Entonces, termina diciendo con una bendición que le dice Antignoz de Sohkó, que en realidad se la dijo, en realidad no la dijo él, esto que está acá escrito lo dijo Rabí Yohanan Benzakai, se lo dijo a sus alumnos en el lecho de muerte. ¿Cómo fue el tema? Rabí Yohanan Benzakai, que fue uno de los grandes sabios del Talmud, estaba muy enfermo, entonces los alumnos lo van a visitar, lo van a visitar para cumplir la mitzvá. Como ustedes saben, hay una mitzvá que se llama Bikur Holim, visitar al enfermo, lo van a visitar. Él ya estaba, digamos, en sus últimos momentos, entonces le pidieron una bendición, y la bendición que les da es esta, sea la voluntad de Hashem que ustedes tengan tanto temor al cielo como tienen de otros seres humanos. Acá hay una pregunta muy grande, y es que nos podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? ¿A quién le tenemos más miedo? ¿Le tenemos más miedo a la opinión del otro? ¿O le tenemos miedo a Hashem, a Dios, en toda su envergadura? Es una pregunta que es muy difícil. Aparentemente nos sale la respuesta, pero es muy difícil, digamos, si la analizamos con honestidad. Y ustedes fíjense cuán difícil es la respuesta a esta pregunta, que nuestros sabios dicen que la mayoría de las cosas, vamos a decirle, la mayoría de las macanas que nos mandamos, en cualquier orden de la vida, no lo piensen solo en términos religiosos, en cualquier otra circunstancia cuando la persona no hace, digamos, 100% lo correcto. En cualquier situación, si se quieren, en un negocio, o una persona que está estudiando, o... Que no era una ley de tránsito. O la... Exactamente, la actividad cotidiana, dicen que la persona lo hace, pero si supiera que alguien importante para él, cuya opinión para él es importante, lo está mirando, posiblemente no lo haría. Así dicen nuestros sabios. De vuelta, muchas cosas que hacemos todos en nuestro, digamos, transitar cotidiano, donde a veces hacemos las cosas a nivel 10, a veces a nivel 8, a veces menos 5, dicen, muy bien, muchas de esas cosas que no están tan bien hechas, si supieras que te están mirando gente cuya opinión a vos te importa, no las harías. No las harías. No las harías. A veces tus hijos. Muy bien, muy bien, a veces sí, el saber que tus hijos te están mirando. Inclusive hay un norte que pone nuestro Fajamín y que dice, mirá, cuando vos tengas duda de cómo actuar, insisto, esto es en todo, en todo lo que mencionamos, puede ser en el mundo religioso también, también a veces aparecen preguntas en el mundo religioso, que hago, que no hago, donde estudio, dejo de estudiar, dejo de ir a una clase, voy a otra, dejo de observar tal cosa para hacer tal otra. Hay veces que surgen preguntas y uno de los nortes que marcan nuestros sabios dice, bueno, tomes la decisión que tomes. ¿Vas a poder estar orgulloso de esa decisión y compartirla con tus hijos o con tus amigos o con la gente? Digamos, esa decisión que tomaste, si realmente sopesaste todo y está tan bien, lo más probable es que la puedas compartir. Pero si hiciste una cosa media non-santa, media rara, lo más probable es que no querés que nadie se entere. Muy bien, acá me están diciendo, hay alguien que de todas maneras se entera. Entonces, fíjense la bendición que les da Yohanan Benzakai, este sabio, insisto, de la época del Tarmut. La bendición que le da a sus alumnos, le dice, que el temor al cielo esté al mismo nivel que el temor que tienen sobre otros seres humanos. ¿Por qué? Porque en realidad a todos nos pesa la opinión del otro. Hay otros que nos pesan más la opinión, hay otros que nos pesan menos, pero en realidad nos importa lo que piensa el otro. Nos importa y en función de eso, actuamos en todo. Nos vestimos de determinada manera porque nos importa también la opinión del otro, los que tienen pelo se peinan de determinada manera porque les importa y actuamos de determinada manera porque queremos estar dentro de un cierto canon. Entonces, Rabí Yohanan Benzakai dijo, bueno, muy bien, ya sabemos que a la persona, por naturaleza, la opinión del otro le importa. Muy bien, ahora la bendición que les da es que el temor al cielo, o sea, la opinión, entre comillas, lo que está mirando a Yem, te importe tanto como te importa lo que te está mirando el vecino. Hay algunos que dicen, hacía falta que se despida del mundo con esta bendición. Es una bendición media extraña, media fuerte. Entonces, para entender esto, vamos a tratar de apoyarnos en otro pasaje del Talmud que está en el Tratado de Kiddushim, en la página 81, donde cuenta de otro sabio del Talmud que se llamaba Rabí Ambram Hasidá. Una persona que tiene, el nombre Hasidá es en arameo, quiere decir Hasid. Hasid quiere decir, estudiamos, ¿no? Es una persona piadosa, es una persona, inclusive, que hace más que la estricta letra de la ley. Y ya lo tenía como nombre, apellido, significa que era una persona muy elevada. Y lo era, en el Talmud relata muchas historias. Esta historia que voy a contar está, decía, en el Tratado de Kiddushim y cuenta que en un momento él cumplió una mitzvá, que es una mitzvá muy difícil que nosotros hoy podamos cumplir, que es una mitzvá que es liberar a alguien que está cautivo. Ustedes saben que hubo, a lo largo de la historia, hubieron muchos periodos en los cuales, digamos, el gobernante de turno, en general, bajo acusaciones falsas, tomaban en cautiverio a personas, a Yudim, digamos, por distintos motivos, muchas veces para recibir una recompensa y otras simplemente para molestar. Y grandes sabios nuestros, de la historia, estuvieron muchas veces en cautiverio por este tipo de cosas. Acusaciones falsas, nos terminaban poniendo presos, meses, años, más tiempo, menos tiempo, pero es algo que se repitió mucho en la historia, no es algo excepcional. ¿Lo escuché? Por ejemplo, por ejemplo, se repitió muchísimo la historia. El maral de Rottenburg estuvo preso 40 años y él dijo a los alumnos de ninguna manera paguen para liberarme, porque si ustedes pagan esto no se termina más. Y murió en cautiverio. Y no sé cuánto tiempo después se la pelearon para recuperar el cuerpo. ¿Por qué? Porque era una, digamos, un modus operandi de la época. Entonces, este sabio en un momento fue y rescató a dos chicas jovencitas que estaban en cautiverio. No tenían dónde ir, las llevó a su casa y parece, el Talmud trae, se detiene el Talmud y dice que eran dos chicas jóvenes y muy bonitas. Entonces, las llevó a su casa y les dio un lugar para dormir que era en el altillo. Les dio un lugar para dormir en el altillo y no me olvidé de sacar el puntero. Parece ser, así relata el Talmud, por lo más inverosímil que sea, eran personas de carne y hueso que en el medio de la noche se le despertó el indio. Se despertó el Echelarrán y agarró y comenzó a subir la escalera. comenzó a subir la escalera porque las chicas estaban, les dije, en un altillo. ¿Y la casaba o no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, dicen que a mitad de camino, escuchen, escuchen, dicen, a mitad de camino, a mitad de camino en la escalera, todavía estamos en la escalera, él recapacitó y quiso bajar, quiso bajarse. Me decían que igual. Muy bien, ya no podía bajar. ¿Por qué? Porque una vez que ataca el Echelarrán, es muy difícil, es muy difícil. Vamos de vuelta, escuchenme, una vez que atacó el instinto, es fuego, es muy difícil. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Empezó a evitar justamente, fuego, fuego, empezó a gritar. Entonces, vinieron todos los vecinos a ver qué pasaba. Entonces, vinieron los vecinos, toda la gente vinieron. Y entonces, todos le preguntaron, ¿dónde está el fuego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me perdí. Y la mujer preguntaba. También puede haber. No importa la cualidad. También estaba. Lo que quiero decir es que él agarró, lo hizo público. Síganme con este concepto. Él agarró, lo hizo público. Entonces, él agarró, cuando viene toda la gente le dice, ¿dónde está el fuego? Le dice, está en mí. Está dentro mío el fuego. Entonces, había alumnos de él. Estoy hablando de una persona, un sabio de tal mundo, estoy hablando de un cualquiera. y él les dijo, no se avergonzaste, nos expusiste a que te veamos en un estado donde no es una manera, digamos, digna para ver a un gran maestro y un sabio del tal mundo. Y él les dijo, prefiero sentir vergüenza en este mundo y no sentir vergüenza en el mundo por venir. Esta es la historia que trae de la historia que trae el Talmud. El Talmud explica, dice, miren, esto es así, el temor al cielo que él tenía no le alcanzó. El temor al cielo, en hebreo se dice, irá chamán que él tenía, no le alcanzó. Él se tuvo que apoyar en el temor a las otras personas. Porque el temor al cielo no fue suficiente. Con el temor al cielo de este gran sabio llegó a subir la mitad de la escalerita. Decidido. Porque, ¿cómo funciona esto? Dice, antes de que llegue la tentación, el temor al cielo en esta persona era mucho mayor al temor de las otras personas. Porque su estándar, su norte, era mucho más importante. Ahora, cuando ya se disparó la tentación, ahí el temor al cielo ya perdió. Ahora, necesitas apoyarte en el temor a otras personas. Usemos esta historia que trae el Talmud para después cada uno extrapolarla a otras situaciones de su vida donde a veces le aparezcan tentaciones para hacer cosas no santas. O sea, cosas de las cuales no podríamos estar orgullosos. Cosas que no las podríamos contar en público que las hicimos. Cosas que no le podríamos contar a nuestros hijos o a nuestros nietos en su momento que las hicimos y seguir estando orgullosos. Entonces, dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por cómo funciona esto? Dicen, mira, cuando la persona en alguna medida abandona su lealtad a Yem, a Yem también se retina. Es como que la persona dio un paso para atrás y del otro lado también dieron un paso para atrás. Entonces ahora la distancia ya son dos pasos. Estamos yendo en sentido contrario. Hay un sentido que va, si se quiere, en el mundo espiritual. Ahora la persona se dejó llevar por la tentación. Muy bien, el mundo espiritual quedó en otro lado. Yo me fui para el norte y el mundo espiritual se fue para el sur. ¿No? Como decimos siempre el ejemplo. Dos amigos se separan en Cabildo. Uno camina hacia Libertador en una cuadra, el otro camina hacia Cramer en una cuadra. Caminan en una cuadra, pero ahora los separan dos. Están caminando en sentido contrario. Esto es lo mismo. La tentación esta va en contra del mundo espiritual. Entonces, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que ayer iba a seguir protegiéndote, cuidándote y manifestándote aun cuando vos estás liberado a los instintos más bajos? No, no funciona así. No funciona así de alguna manera. Entonces, veamos que tenemos, por un lado, tenemos el temor reverencial al cielo, que es lo que veníamos estudiando la semana pasada. y después aparece el fuego. Ahí es cuando hay que apoyarse en el temor al prójimo. Entonces, una vez más, vemos que la construcción de una persona espiritualmente elevada necesita de los dos componentes. porque puede pasar que en algún momento el temor al cielo no te alcance y necesitas apoyarte en el temor al prójimo. ¿No es más coherente que fuera al revés? A ver. Primero, tengas, no te alcance, se te vaya el temor al prójimo, pero sigas teniendo el temor al cielo. Ah, muy bien. Muy bien, acá me están diciendo, sí, está bien lo que dice acá César. Acá dice, lo ideal sería que el temor al cielo nunca se te vaya. El problema es que no es que se te va, vos lo terminás espantando en el momento que dejaste, le abriste la puerta a la tentación. Entonces, es como que ya, ahora ya es una herramienta que no te podés apoyar en ella. Entonces, ¿se acuerdan que estudiamos en otras veces, en otras oportunidades, que la persona tiene que construirse, digamos, espiritualmente? Vamos a relacionarlo con este concepto. Estudiamos en otras oportunidades que la persona se construye con la emuna. la emuna es un término que es mucho más que fe. ¿Y por qué es tan importante? Porque la persona se construye con la emuna y por otro lado se construye con el conocimiento. La persona estudia, sabe, entiende cómo, va con mucho esfuerzo estudiando, va entendiendo que hay una dinámica espiritual y empieza a estudiar y a entender mitzvot y empieza a entender determinadas cosas. Pero los sabios dicen, mira, tenés que trabajar en los dos planos. Tenés que trabajar en el plano del conocimiento, la parte técnica, cómo se hace en las mitzvot, tengo que perder las velas, cuántas velas, a qué hora, dónde las pongo, etcétera, etcétera, cuál es la bendición, qué pasa si me olvidé, qué pasa si no tengo vela, qué pasa si no tengo fósforo, en fin. La persona tiene que saber la parte técnica. por el otro lado, tiene que saber la parte, digamos, desarrollar su parte de emuná. La parte de emuná significa donde, esa parte nuestra donde a veces hacemos cosas o creemos cosas aunque no las podamos defender intelectualmente. Y los sabios dicen, mira, la persona tiene que trabajar en los dos carimes, que nadie piense que esto es un máster científico que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar inclusive también en el plano de la simpleza de creer y estar relajados y confiar en que Hashem, digamos, maneja el mundo aunque haya cosas que no entendamos. ¿Por qué? Dice, porque puede pasarte en algún momento de la vida que te pasen, se te presenten situaciones que vos no las entiendas, que vos no las entiendas desde lo intelectual. Y si vos construiste toda tu espiritualidad apoyado en que vos entendés, entonces haces todo lo que entendés, bueno, muy bien, y se te cae todo porque puede haber un momento. Nadie nos dijo que íbamos a entender todo, nadie nos aseguró que íbamos a entender todo, que íbamos a tener la cabeza para entender todo y tampoco nadie nos dijo que íbamos a entender todo de una y fácil. Tal vez, quizás, si te esforzás mucho y estudiás mucho y lees muchos libros y profundizás, seguramente vas a entender mucho más que si no lees nada. Pero nosotros queremos entender todo sin hacer nada. Entonces dices, mira, en ese caso lo más probable es que vas a ver muchas cosas que no entiendas y ahí necesitas de la parte más, si se quiere, emocional, la parte más básica que nada tiene que ver con el intelecto. Acá pasa algo, si se quiere, es un paralelismo, no es exacto, pero es un paralelismo. Hay momentos que debería alcanzarte y sobrarte con el temor al cielo y hay momentos que tenés que apoyarte en el temor al prójimo porque a veces ya no te alcanza. Con esto yo quería terminar la Mishnah que habíamos empezado a ver la semana pasada. Acá la ponemos, es esta, ponemos la imagen donde la repasamos. Entonces, Antignos de Soho recibió la tradición oral de Shimona Tzadik. Él se olvida decir, no seáis cual siervos que sirven a su amo para recibir recompensa, sino como siervos que le sirven a su amo sin la intención de recibir recompensa y que el temor reverente al cielo pose sobre vosotros. Ahora, explicamos esta última parte, lo explicamos con esta historia Travío Haram Benzakay que trae el Talmud. El concepto de tener el temor al cielo siempre presente es lo ideal. Debería ser, digamos, lo habitual en nosotros y debería ser el norte más fuerte, más poderoso, independientemente de lo que piensa el prójimo. Pero la realidad de las cosas es que somos seres sociales y no funcionamos así. Nos importa la opinión del otro. Entonces, fíjense la sabiduría que hay en este libro que te dice, mira, vas a tener que combinar las dos cosas. Una sola cosa no te alcanza. Muy bien, con esto vamos a dejar acá, vamos a empezar ahora una millona nueva. Permítanme un segundito. Vamos ahora a ver juntos rápidamente. Entonces, exactamente. Muy bien, si quieren la leemos juntos, dice, Yosé Benioéser de la ciudad de Tzedá y Yosé Beniohanán de Jerusalén recibieron la tradición oral de los anteriores. Desde el principio que estamos estudiando este libro va contando la concatenación de quién recibió de quién y quién vino después de quién. Yosé Benioéser se le va a decir, haz que tu casa sea centro de una reunión o de reunión para los sabios, empolvate con el polvo de sus pies y absorbe ávidamente sus palabras. Esto es, digamos, la Mishná que viene a decir acá. Este par de sabios que menciona acá esta Mishná fueron, ustedes saben que hubo un periodo de la historia que hubieron cinco pares de sabios y estos fueron el primer par que fueron los que dirigieron a, digamos, los destinos de la comunidad. Uno era como el Ab Sanedrín, uno era como la cabeza del Sanedrín, el Sanedrín era el tribunal, el gran tribunal rabínico que estaba en Yerisholaym con 71 sabios, uno de ellos actuaba como sería el principal diferenciando, ¿no?, de lo que sería de una corte suprema y el otro funcionaba como, en hebreo se dice como Nassim, la traducción sería como un príncipe, pero que también era un líder espiritual. Acá habla, fíjense, dice, haz que tu casa sea un centro de reunión para los sabios. Hay muchas explicaciones de esto. Dicen, por un lado, dicen, también se puede estudiar al revés. Uno es el sentido literal, que tu casa vengan los sabios. Ese sería el sentido literal. La otra explicación es que vos pases la mayor parte de tu tiempo en la casa de estudios, entonces consideres esa como tu casa, consideres a esa actividad como tu actividad principal y las otras que hacemos todos porque tenemos que hacer otras cosas, las consideres como secundarias. Es decir, una lectura es que vengan a tu casa, otra lectura es que vos consideres los espacios de estudio como tu propia casa. ¿Por qué? Porque estás habituado, porque vas mucho tiempo, nadie considera su casa a un lugar que vas una vez por año. Lo mínimo que necesitamos es ir, digamos, con frecuencia. Y después habla también de una sed, inclusive acá hay otra traducción, dice, siéntate y bebe sediento sus palabras. Acá yo puse, hay distintas traducciones, absorbe ávidamente sus palabras, pero habla del concepto de sentir sed y explican que mismo Jacob, el patriarca, cuando bendice a sus hijos, en un momento los bendice y les dice que se multipliquen como peces. Hay un audio que más de lo que hace unos cuantos meses yo, donde hablamos de eso, dice, ¿por qué? Porque hablo como peces, ¿no? Aparte, que se multipliquen como peces en la tierra, fue la bendición que les dio. Los peces están en el agua, no están en la tierra. Hay una explicación donde tiene que ver con el mundo material y el mundo espiritual y él es como que le dijo que puedan combinar los dos mundos, ¿no? El mundo que puedan sentirse como peces en el agua en un mundo y en el otro mundo. Ese es un sentido de la bendición. En este contexto, cuando le dice bebe sediento, lo que está diciendo es que nadie disfrute el agua a menos que esté sediento. el agua no es una bebida en general apetecible cuando alguien quiere tomar algo rico, ¿no? Cada uno de acuerdo a lo que le gusta, a algunos le va a gustar gaseosa, a otros le va a gustar whisky, vodka, una cerveza, cualquier otra vida, pero cuando la persona tiene sed realmente quiere el agua, cuando la persona lo desea. Acá lo que te están diciendo es, mirá, estamos empezando por el final, como me gusta más esta traducción, dice bebe sediento sus palabras. Solamente bebe sediento el que tiene sed, el que no tiene sed, no bebe sediento, no experimenta ese placer de saciedad que siente el que sí tiene sed. Hay un tratado del Talmud que se llama Buda Zara que dice que los peces desean el agua mismo que están adentro del agua. que los peces aún dentro del agua siguen deseando el agua, experimentan ese deseo. Lo que es lo que les está pidiendo acá, les está recomendando que la persona desee la Torah. ¿Se acuerdan del principio que siempre repetimos, que la Torah no se impone? El que no desea algo no lo va a tener. Espiritualmente funciona así. El que no desea saber algo nunca lo va a saber. No hay, no te lo enchufan de prepo, no existe ese concepto. Si alguien no quiere algo estén seguros que no lo va a lograr. Tenga cuatro años o tenga doscientos años. Es lo mismo. Espiritualmente no hay, no me di cuenta y ahora me hice sabio. No, te hiciste sabio, sí, solo sí, quisiste ser sabio, te importó ser sabio, dejaste de hacer un montón de otras cosas, pusiste tu energía ahí, te esforzaste mucho y tal vez con mucho esfuerzo llegaste a ser sabio. Pero no hay, ay, yo no me di cuenta y me convertí. Así como no hay en el mundo material, ¿no? El ejemplo que damos siempre. No hay una persona que diga, ay, yo no me di cuenta y ahora soy el récord mundial de atletismo. ¿Cómo que no te diste cuenta? Para ser el récord mundial de atletismo tuviste que haber entrenado de determinada manera, comer determinadas comidas, seguir determinadas rutinas, competir en determinados circuitos y tal vez después de mucho esfuerzo pudiste ser el récord mundial olímpico. No hay manera que a alguien le toque eso por casualidad. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Entonces, sigamos un poquitito más. Bueno, acá tengo la versión en hebreo. Sigamos un poquito más. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá de estas primeras Mishnayot. En la Mishnayah número 2 habíamos estudiado que el mundo se para sobre tres cosas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? A la Torah, a la Boda, a la Boda, a la Boda, sobre tres cosas. Sobre la Torah, sobre la Boda, que es el servicio divino, sobre las tefilot, en su momento cuando estaba el Betal-Mirash las ofrendas y sobre los actos de Gésel, sobre los actos de bondad. La Mishnayah siguiente, la número 3, nos da una pauta de que, porque alguien podría pensar muy bien, con el estudio me alcanza. Viene la Mishnayah número 3 y te dice, te habla de que también tenés que actuar de una manera más abierta, no tenés que ser como una persona que está esperando la recompensa, lo tenés que hacer sin motivos ulteriores. Muy bien, lo tenés que hacer por amor, no tenés que estar buscando recompensas, no querés el aplauso, sino que lo tenés que hacer por motus propios sería. Y ahora vienen unas Mishnayot, las 4 y las 5, que en alguna medida nos da un norte, porque habíamos hablado de que hace falta Torah para sostener el mundo. Entonces alguien puede preguntar muy bien, ¿y el que no sabe estudiar Torah, cómo hace para sostener el mundo? Vamos a ver las sugerencias que nos están dando los sabios. Una es abrir la casa. Muy bien, ustedes saben que hay un principio que, digamos, o la persona sabe estudiar Torah, que eso sería el nivel mejor, él mismo dedicarse a estudiar Torah. Hay un segundo nivel que si él no puede, por el motivo que sea, no sabe, no puede, tiene muchas ocupaciones, no tiene el tiempo, no encuentra el tiempo, no encuentra el maestro, no encuentra el compañero, no encuentra el lugar, ustedes saben que hay una manera de cumplir esa Mitzvah de Torah que es, digamos, ayudando financieramente a que otro estudie Torah. Insisto, es un nivel más bajo, no es un nivel más alto, el nivel más alto es el que estudia el Mitzvah. Pero hay un nivel que, bueno, esta persona no puede, está con un trabajo que se sube en avión hoy, se baja en tres meses, va, viene, sube, baja. Muy bien, no puede estudiar Torah que, entre comillas, tampoco es excusa, ¿no? Hoy en día donde tenemos tanta Torah, tantos libros, tanto acceso, todo está online, en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, en video, en audio, en cualquier formato, no es tanta excusa. Pero bueno, supongamos que la persona no puede, no puede, muy bien, tiene una opción que, ¿sabes qué? Ayudá sosteniendo una yeshiva, una casa de estudios y, bueno, de esa manera te estás asociando, demostrás que te importa, no te da lo mismo, entonces vos te asocias. Entonces acá te dice muy bien, abrí la casa, ¿por qué? Porque inclusive, y si estamos hablando más de sabios, dicen, el Talmud explica que una persona que ayuda a un sabio, digamos, con los gastos de su manutención, en alguna medida se cuenta como un servicio divino, se cuenta como como si estuviera haciendo una ofrenda, porque, digamos, la autoraza termina personificando en personas. Ahora dicen, ¿cuál es el problema? Si vos no tenés al sabio en tu casa, vamos a superar por el lenguaje de la Mishnah, fíjense cómo la analizan y lo explican, dice, hay un riesgo muy grande, es que se genere una confianza que, digamos, se terminen pasando todas las barreras, porque vos ya lo tenés en tu casa, es un trato cotidiano, porque vos lo mantenés y lo tenés en tu casa, hipotéticamente si uno pudiera cumplir esa menstruación de esta manera, bueno, te vas a terminar volviendo muy familiar. Entonces viene y te dice, mira, considera, sentate, ¿cómo es que dice? Sentate al polvo de sus pies. ¿Qué significa? Vos sentite como nada, vos estás al nivel del polvo de los pies del sabio, no te la creas, porque vos sos el que lo financia, que vos ya llegaste, el sabio es él, no sos vos, el sabio es él, vos sos el que financieramente lo estás ayudando, por eso te da el consejo, me dice, vos al polvo de sus pies, no estás en el mismo nivel, no estás de igual a igual, no lo compraste, muy bien, muy bien, tampoco lo compraste, esto te pide porque es una demostración de humildad para que no tropieces pensando que, ¿sabes qué? ahora lo tengo en el bolsillo, es mío, vos necesitas que el sabio siga siendo sabio, no empleado tuyo, entonces vos sentate al polvo de los pies, al polvo de sus pies para bajarte un poquito el copete, vamos a seguir un poquitito más porque están concatenadas, fíjense la misión número 5 conmigo, fíjense como va con el mismo lenguaje, yo les voy a leer el castellano para los que están atrás, Yossi, hijo de Yohanan de Yerushalayim se le va a decir, abre tu casa a la hospitalidad, considera a los pobres como miembros de tu familia, no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, con más razón si es mujer ajena, por eso dicen los sabios, todo el que busca conversación con las mujeres se hace mal a sí mismo, se descuida de sus estudios y su fin es la condenación del infierno. sin gusto, minamar yo sabía que era una misión a polémica, más teniendo en cuenta que la mayoría del auditorio presente son mujeres, pero tenemos que estudiar adentro para qué se refiere. estamos seguros que vos le das vueltas. No soy yo, los comentaristas no es una lectura lineal que hay que hacerla. Vamos a ver a qué se trata. Fíjense que acá hay una diferencia, vamos a ver juntos, hay una diferencia entre esta Mishnah aparentemente y la anterior. La anterior dice que ablas la puerta de tu casa a los sabios. Acá está diciendo a todos, sabios o no. está hablando de que ejercites la hospitalidad. En el primer caso si se quiere era la hospitalidad con los sabios, que entre cualquiera. Acá ya es un poquito más abierto. Muy bien. Dicen esta es una de las formas también de sostener al mundo. ¿Se acuerdan que estudiamos en la primera Mishnah que el mundo se sostiene sobre tres cosas? Dijimos la Torán, la Bodá que es el servicio divino y los actos de Gésed. Los actos de bondad. Muy bien. Al abrir la puerta de tu casa a todo el mundo vos te asociaste. Ya estás haciendo tu parte en sostener el mundo. No pienses que porque no pudiste hacer la 1 o la 2 no te quedaron chances. Acá fíjense cómo te van dos pistas. Vos podés reciclarte, podés abrir la puerta de tu casa, recibir gente y acá te está hablando también que consideres a los pobres como miembros de tu familia. Acá la idea es que hay varias lecturas de todo esto. Dicen, mira, para cumplir la hospitalidad sugiere, hay varias. Uno que consideres a los pobres como miembros de tu familia, ¿qué significa? Así como los vivos de la familia tienen un lugar, se sientan, yo me siento acá, bueno, que haya gente que ya estén fijos en tu casa, que tengan el acceso libre, así como tienen tus hijos, que uno se sienta en la cabecera, el otro se sienta en el medio, el otro al costado, que los pobres también sean como parte de tu familia, estén habitualmente ahí. Que ellos también se sientan. Muy bien, muy bien. Pero no nos olvidemos que estamos hablando a ver cómo es que me asocio para sostener el mundo si no puedo cumplir las otras dos. Entonces, invité a un pobre. No funciona así. Tu casa tiene que estar abierta de verdad. De verdad. Fíjense, esta es la recomendación. Déjenme seguir. Hay otros que lo estudian de otra manera. Me dicen, mirá, ¿sabes qué? Dale trabajo a los pobres en tu casa. Que te ayuden. Y que te ayuden organizando estos eventos. Entonces, ahí va a ser un doble fin. Para ellos le estás dando un trabajo, le estás dando un trabajo digno a estar en tu casa, se sienten bien y a su vez te asegurás que ellos van a tratar bien a otros pobres que llegan a venir a tu casa. Porque lo más probable es que como, digamos, se ubican, están de igual a igual. Esa es otra manera de estudiarlo. Hay otros que dicen, mirá, necesitas tener pobres en tu mesa. ¿Por qué? Porque el Talmud trae en otro lugar en el Tratado de Berajot que en la vida de la persona, nos guste o no nos guste, hay ciclos. Y hay ciclos que son más brillantes y hay ciclos que son más opacos. Ese es el lenguaje que usa el Talmud. ¿Qué significa esto? Que es normal que en algún momento de la vida, nos guste o no nos guste, nos toque estar, digamos, en la parte baja de la ola, no en la cresta. No solo que nos toque a nosotros, que nos encantaría asegurarnos que nunca les pase a nadie, ni a nosotros, a nuestros hijos, ni a los hijos, a nuestros hijos. Pero la realidad de las cosas es que no es así. Así dice el Talmud. Es un raigal, es como una ola. No pienses que alguien estuvo siempre así. Pregúntele al millonario más grande que conozcan y te va a decir, no, hubo un momento que yo estaba por perder la compañía, estaba medio fundido, me pidieron un préstamo, y así. Ahora está acá arriba, pero él estuvo en algún momento abajo. Entonces, lo que te está diciendo acá es que tus hijos también se acostumbren a ver otro mundo. Que no se sientan tan extraños frente a ese mundo. Aunque Baruch Hashem en tu casa no falte nada. Pero esa es una manera, o sea, la enseñanza del Talmud es que ellos no necesiten lo superfluo para ser felices. Aunque lo puedan tener, muy bien, aunque lo puedan tener, un segundo, aunque lo puedan tener, lo superfluo, que eso no sea algo que ellos necesiten para ser felices. Si lo pueden tener, Baruch Hashem, que tengan todo lo que les gusta, lo que ellos sienten que es imprescindible, pero que no sea realmente imprescindible para ellos. ¿Se entiende? Yo tenía un, creo que alguna vez lo conté acá, tenía un compañero en el estudio que cuando, él vivió en Israel unos años, y él contaba que una vez iba caminando con el Rosh Hashivah, con el director de la casa de estudios de la Hashivah de Israel, donde él estaba estudiando, y con el hijo. Y en un momento pasó un auto muy lindo y el hijo, el nene chiquito, le dijo, qué lindo auto, ¿no? O sea, al nene le gustó el auto. Entonces el Rosh Hashivah le dijo que nunca lo necesites para ser feliz. No le dijo que no lo tengas, dijo que no sea algo necesario para vos para ser feliz. Si lo tenés, lo tenés, no hay problema con tenerlo. Siempre lo repetimos, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando no tenerlo nos angustia, es una fuente de sufrimiento. Vamos a avanzar un poquitito. Acá vamos a compartir varias lecturas. Hay una que dice, muy bien, si tenés tanta gente en tu casa y hay gente entrando y saliendo y hay pobres y hay sabios y hay personal y hay... armaste una institución directamente, hay un riesgo. Dice, miren, esta es una lectura, dice, esta es una lectura, dice, hay un riesgo de que alguien se quiera, digamos, propasar, Dios no permita, con la mujer del dueño de casa. Entonces dice, mira, acá, dice, desalienta el diálogo esta Mishnah. Una manera de estudiar es que está desalentando ese diálogo para evitar que después haya un tropiezo. Si acá no se habla mucho con las mujeres porque sé yo, porque sé cuánto, no va a haber ese problema. Esta es una manera de estudiarlo. los riesgo. Los riegos que Rabí Uda nací cuando compiló esta Mishnah, dice, mira, el problema es que la persona puede terminar tropezando, que son los que él dice acá. Pero yo me quiero concentrar en una lectura, en un análisis que hace el Rav Tversky. El Rav Tversky, él dice, miren, acá no está hablando de que el hombre no hable con la mujer. dice, de ninguna manera está hablando de eso. De ninguna manera está hablando de que el marido no hable con la esposa. En absoluto está hablando de eso. Lo que está hablando acá esta Mishnah, quien no hable, digamos, la conversación inútil, la conversación vana, que no le pavadas. Inclusive, él se apoya en una Mishnah que si Dios quiere vamos a estudiar más adelante, que es la número 17, si no me equivoco, donde dice que no hay nada mejor para el cuerpo que el silencio. Mucha gente piensa que está bárbaro hablar todo el tiempo. Si no hay algo importante que decir, no hay ningún problema en estar callados. No hay ningún problema en el silencio. No hay que llenar el espacio. No somos un programa de radio, un programa de televisión que hay que hablar todo el tiempo porque se cae. No hay nada valioso para decir, bueno, nos quedamos callados. Entonces, el rap Tversky dice, miren, el rap Tversky es contemporáneo, es un rap que vive ahora, que vive por muchos años, vive en Nueva York, y él dice, está hablando de saber cuándo hablar y cuándo callarse. Inclusive, él lo relaciona con algunas leyes que tienen que ver con lo que se llama en el libro las leyes de la zona ra, las leyes del lenguaje permitido y el lenguaje prohibido. Y él cuenta una historia, a su vez, de otro sabio muy importante, el rap Shlomo Salman Oberbach, que una vez estaba en su casa y viene la hermana y le dice que la hija de ella se estaba por comprometer o le iban a presentar a un muchacho de la yeshiva donde el rap mismo era el director de la yeshiva. Entonces, el rap le dice, ay, bárbaro, me parece perfecto, qué sé yo, qué sé cuánto, le dice más alto, qué sé yo, qué sé cuánto, y la mujer se va, dice, tengo que ir a la casa de mi cuñada también a contarle, no sé qué. Va a la casa de la cuñada, cuando sale de la casa de la cuñada, el rap la está esperando a la puerta y el rap le dice, no me gusta nada ese muchacho. Y le dice, ¿por qué no me dijiste en tu casa cuando en lugar de hacerme toda la fiesta que me hiciste? Y le dice, no, porque mi señora no se tiene que enterar de eso. ¿Qué significa? Hay información, lo estudiamos varias veces en este espacio, hay información que hay que revelarla a quien corresponde en el momento que corresponde, pero eso no significa contárselo a todo el mundo. Acá cuando está hablando, dice el rap Tversky, de que no te excedas en la conversación, fíjate que hay cosas que podés contar, hay cosas que está bien que hables y que cuentes, hay cosas que no. Entonces van un paso más allá y dicen, por ejemplo, el marido, acá tenemos muchas mujeres pero me van a entender, y se puede aplicar para el otro lado también. Una persona, o los dos, o una de las personas trabaja y en el trabajo es normal que pasen determinados sin sabores. A veces pasan determinadas cosas que no son del todo agradables, con un cliente, con un proveedor, con un banco, con un negocio, con un paciente, cada uno de acuerdo a la actividad que tenga. Entonces el rap Tversky dice, mirá, a veces tenés que valorar bien si amerita que se lo cuentes a tu pareja, por varios motivos. Dice, por un lado, si tu pareja te va a dar contención y demás, bueno, eso es uno de los pilares del matrimonio y está bien. Pero muchas veces el que está en ese mundo está acostumbrado a esos sin sabores y también sabe que esos sin sabores hoy son un problema y mañana se resolvieron. La otra persona no lo queda de la misma manera. Exactamente. La otra persona se queda enganchada y no duerme de noche. La persona que está en el mundo de negocios sabe que el banco un día rechazó un cheque y que sabe que el otro día le puso una firma y los cheques se pagaron y se cubrieron y no hay más problema. La otra persona que no está en el mundo de negocios vos le decís que el banco rechazó el cheque y que tal vez no duerme de una semana. Lo que está diciendo el doctor es que dice no te... no, no, no... Hay cosas que digamos está estereotipado con el mundo que el hombre es el que está en el mundo de los negocios y la mujer tal vez está un poco más en la casa. Puede ser válido para el otro lado también. Hay cosas que ameritan contarlas y hay cosas que son problemas pero que también tienen su propia dinámica y se resuelven en el mismo ámbito donde se generaron. Y la otra persona que no está en ese ámbito y que a veces no domina esos códigos se termina angustiando y digamos y ese compartir es un exceso que también tenés que medir. No todo hay que hablar. Hoy es un problema con el concepto hace poco un amigo me dice mira con el tema de Whatsapp y los mensajitos cuando llego a mi casa no tengo que contar porque ya mandé 20 mensajes durante el día de lo que hice donde fui donde vine lo que compré lo que conseguí lo que no sé qué cuando llego no tengo que contar. Hay cosas que no piensen que está bueno hablar de todo y con todos. Hay ámbitos y diálogos y a veces hay que evaluar bien si a la otra persona le sirve y si a uno realmente le sirve. Si nos va a servir a los dos bárbaros lo contamos lo compartimos y si hay alguien que va a sufrir de una manera desproporcionada hay que tener la cabeza ¿Por qué todo esto es hacia la no la interpretación que vos das recién esto es la conversación porque no a otros hombres porque si es la conversación vana podría ser hacia cualquiera. Muy bien Diego está clarísimo dice no hables demasiado con la mujer no hables demasiado no, no, no estás muy bien hay una realidad que como termina acá que en general van a encontrar que en el mundo de Torah hay una corriente donde el hombre no habla mucho con la mujer no con la mujer propia digamos en el contexto de su hogar pero van a encontrar como que mantienen a cierta distancia como una barrera para evitar después el ja 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 y no sé qué que termine llevando otras cosas alguien puede pensar pero como en el mundo de Torah si las mismas miserias que ustedes pueden encontrar en otros ámbitos las van a encontrar en el mundo espiritual entonces una sonrisita de acá un comentarito lindo de allá y no sé qué no sé cuánto puede terminar entonces esta es toda una barrera una es la lectura literal yo no la estoy minimizando lo que los comentaristas traen además otras lecturas que nos complementan pero la lectura literal sí hay que tener cuidado hay que tener cuidado inclusive ustedes saben hay un montón de alajot de cómo el hombre saluda a una mujer en qué contexto y demás van a encontrar en muchos lugares donde el hombre ni siquiera la llama a la mujer no estamos hablando a su propia esposa a otra mujer no le va a decir hola cómo estás Pepita le va a decir qué tal señora buenas tardes o sea mantiene como una como una cierta distancia como para para digamos en alguna medida cuidarse la realidad de las cosas es que los sabios ya fueron y vinieron y dijeron mira cuidado estamos hablando de cómo sostener el mundo cómo construir personas espiritualmente elevadas dijeron cuídate cuídate porque vas a empezar ahí y vas a terminar descuidando el estudio descuidando esto y lo otro y quién sabe cómo puede llegar a terminar no hay ningún problema con hablar con la mujer el problema es el exceso está hablando no te entregues demasiado en esa época en esas reuniones los hombres tenían un solo tema que era el estudio quizás hasta el día de hoy ellos pueden hablar de eso hoy también hoy es lo mismo hoy es lo mismo hoy es lo mismo no te mire por lo que digas siempre hoy es lo mismo o sea el cuidado que hay que lo van a encontrar en todos lados esa es una lectura vamos a ir poniendo capitas esa es una lectura cada uno también debe evaluar en qué nivel está en qué ámbito está hay cosas que son más aplicables a nosotros hay cosas que son menos pero bueno los sabios pusieron esta prevención como una manera de invitarnos a que nos cuidemos avanzamos un poquito ¿no será también si? si me ocurre preguntar que digamos bueno no había televisión la mejor la parte entretenida era hablar con la mujer que eso podría llevar a descurrar sus estudios independientemente de que haya acá me están preguntando si tal vez esto corresponde a una época donde no había tal vez otros espacios de esparcimiento como puede ser internet tele o la computadora y demás la realidad de las cosas es que el hablar con una mujer siempre es una tentación por un hombre punto en cualquier generación aunque tenga 10 pantallas al lado tenés una una chica atractiva que te sonríe y dejá las 10 pantallas dejame el centro de cómputos de Apple y me voy me voy para allá es tan simple como eso ¿no? sigamos un poquito más vamos me acompaña la próxima misa tiene algunas cosas que a mí me encantaron espero que les guste a ustedes también vamos a estudiarla juntos dice ¿están conmigo? vamos Yoshua Ben Perahia y Nitai de la ciudad de Arbel recibieron la tradición de sus antecesores ¿no? vamos como les dije antes vamos estudiando primero vino A después vino B después vino C cuál es la concatenación Yoshua Ben Perahia solía decir hazte un rabino para vos quiero ver cómo traduce acá en este otro libro bueno probéte un maestro y cómprate un compañero cómprate un amigo y juzga a cada persona favorablemente ¿ok? entonces tres máximas tenés que hacerte un maestro ¿no? porque en Hebreo dice hazte un maestro y adquiere un amigo y por último dice que juzgues a toda persona favorablemente vamos a ver un poquitito esto es como una nota de color la ciudad de Arbel donde ellos vivían era un lugar que estaba muy cerca de Tiberias y un dato es que se había formado una secta dentro del seno del judaísmo que son los seduceos los sedukim sedukim seduceos en el traduciendo el libro sedukim ¿por qué? muy bien porque ellos rechazaban la tradición oral o sea todo lo que era la Torah oral ellos no lo digamos no lo aceptaban no no se regían de acuerdo a esas a esas leyes y también ellos tampoco estaban de acuerdo con el concepto de la inmortalidad del alma entonces ¿qué pasa? como no estaban de acuerdo con el concepto de la inmortalidad del alma decían vivamos la vida loca porque esto se termina acá es muy importante saber que no piensen que eran un grupito de trasnochados sino que al revés la elite de la sociedad los seguía ellos consiguieron en realidad es una es un es un mensaje bastante atractivo si se quiere ¿qué época? estamos hablando de la época de dos mil y pico de años atrás dos mil y pico mil cuatrocientos años atrás entonces les decía es muy atractivo esto porque fíjense ustedes sabemos que el código nuestro de leyes está apoyado en la tradición oral y todo todas digamos las mitzvot y todas las alajot que tenemos tenemos un montón de cosas esto se termina acá vivamos la vida loca es como que es mucho más light entonces es normal que más gente que haya más adeptos que haya más gente pero vos decís que los dos vivían eran saduceros no ellos les tocó convivir con eso ellos eran los grandes sabios ellos les tocó convivir con ese movimiento que apareció en su época vamos a ver este concepto donde dice hazte un maestro en hebreo hace lejar rab rab no piensen que solamente rabino también quiere decir se puede traducir como un maestro hay también una una de bará en el tratado de la jota donde cuenta que el rey David siendo ya rey y siendo líder espiritual de la nación él también se aconsejaba y estudiaba con el hijo de su amigo Yonatan que se llamaba Mefi Boshet ¿qué significa? hay mucha gente que a veces se cree que porque adquirió determinados o alcanzó determinados logros intelectuales o académicos ya es como que él no puede estudiar con nadie y acá en distintos lugares el TAMUD nos viene a decir mira esto en el mundo de Torah no funciona así ni siquiera hay un concepto de edades ni rangos vos podés ser rey y estudiás con el hijo de un amigo ¿por qué? porque a veces el hijo de tu amigo tiene mucho para enseñarte aunque vos seas el rey de Israel el rey David estamos hablando no descartes no pienses que alguien porque es más joven o porque tiene menos pergaminos o porque tiene menos un cargo menos importante no pienses que eso lo descalifica todo lo contrario en el mundo de Torah hay veces justamente la palabra de una persona digamos que está en un mundo distinto al tuyo hay veces con esa simpleza te puede poner un montón de luz que vos ya envuelto en todas las digamos las cuestiones nacionales que te estás ocupando no la ves entonces esta es una primera introducción si Gladys yo en un momento escuché una definición que decía quien es el más sabio y que aprende de todos muy bien esto va a estar bien es una frase de Pirkeabot dice quien es el sabio que aprende de toda persona lo vamos a estudiar si lo quiere un poquito más adelante pero va por este lado entonces primera idea te dice mira sé tu maestro no pienses que tu maestro tiene que ser tener cuatro posgrados y haber estado recibido con honores y tener más chapa y más pergaminos tu maestro puede ser una persona como así tenía el rey David era el hijo de un amigo y ese también puede ser tu maestro y no pienses es alguien que vos ahora fíjense como dice acá dice hacele jarrab hacete para vos un maestro ¿qué significa? vos consideralo tu maestro es un trabajo del alumno como decía Kung Fu Kung Fu decía en su sabiduría pero era muy lindo él decía que en el mundo no hay maestros hay solo alumnos solo alumnos el mundo de Torah va un poco por ese lado si no hay alumno no hay maestro pero además de eso el que importa es el alumno cuando está el alumno que quiere aprender el maestro aparece si no hay alumno el maestro ¿dónde va? o sea lo importante entonces acá dice mira vos hacete un maestro vos adquirí un maestro vos buscá alguien de quien vos consideres de quien podés aprender que vos lo consideres importante entonces digamos entrar en esa dinámica ¿por qué? porque lo dijimos otras veces la Torah no es como otras disciplinas la Torah digamos tiene su propia dinámica para estudiarla y hay cosas que las vas a saber o no las vas a saber si las estudiaste o no las estudiaste no es si sos inteligente o no sos inteligente podés ser muy inteligente pero si no estudiaste determinadas leyes por ejemplo de Kashrut o de Shabbat no las vas a saber y eso no tiene que ver con que sos tonto o sos inteligente las estudiaste y las sabés no las estudiaste y no las sabés entonces acá habla este concepto no dice adquiere un maestro no dice elegite un maestro sino dice que te lo hagas es una palabra que vos lo consideres te lo hagas para vos hacerle jarrab vos considerate que este es mi maestro de esta persona yo quiero aprender de esta persona yo quiero recibir hay una historia que encontré en un libro del Peligio X es una historia muy linda dice que una persona la ofendieron la ofendieron en público y la persona no contestó no contestó la ofensa entonces después los que estaban alrededor dicen esta persona te ofendió y vos no contestaste no reaccionaste entonces les dijo miren tengo dos compañías al lado mío que no me dejan contestar acá no hay nadie ¿qué compañías tienen que no dejan contestar? le voy a explicar tengo dos compañías por un lado tengo el orgullo y el orgullo me dice que no tiene que ver con tu honor rebajarte a contestarle a esta persona que te está agrediendo el orgullo me acompaña y me dice mira ni te rebajes en contestarle inclusive trae ahí el Peligio X trae una frase del Talmud del tratado Shabbat que dice al borracho no hace falta empujarlo se cae solo dejalo se cae solo el borracho no hace falta que lo ayudes se cae solo no te metas con él dice y la segunda compañía ¿cuál es la segunda compañía? dice la segunda compañía ¿cuál? la humildad muy bien muy bien dice ¿saben qué? la segunda compañía es la humildad la humildad le dice ¿sabes qué? este que me ofendió se quedó corto me tendría que haber dicho diez veces digamos cosas más diez veces más graves me tendría que haber dicho ¿por qué? porque la verdad que él me dijo que yo era un vago y la realidad es que soy recontra vago y que no me gusta trabajar y que no me gusta levantarme entonces la humildad y la honestidad me acompañan y me dicen ¿sabes qué? quedate casado que él te hizo un descuento él te dijo que eras únicamente vago y vos sos recontra súper vago ¿ok? entonces acá por eso habla de un maestro alguien que a tus ojos sea grande vos hacelo a tu maestro alguien que vos valores que la opinión de él te importe en el buen sentido y después sigue y dice permiso un minutito dice ahora vamos a ver acá esta es una parte que me encanta hay varias explicaciones una manera de estudiar esto es cané ¿saben qué es también cané? es como una como una caña un bastón un bastón pero no es una madera dura es una madera blanda entonces lo que está diciendo es mirá que esa cualidad esa blandura sea tu compañera cané lejá a ver que lo blando sea algo compañero tuyo en un mundo donde la gente piensa que ser estricto que ser duro que ser exigente es algo loable viene lo salvo y dice mirá no es por ese lado vos sos una persona blanda dejá pasar ¿cómo? flexible absolutamente flexible así como una caña que es flexible que no es algo rígido así que eso hacete amigo de esa flexibilidad cané de jajaber hacete amigo de la caña o sea igual que una caña de flexible hay otra lectura que dice hacerle jarrab hacete un maestro significa vos hacete maestro ¿qué significa? cuando la persona estudia para enseñar no estudia de la misma manera que cuando estudia para el mismo cuando la persona estudia para enseñar alguien podría pensar bueno yo no me voy a parar nunca frente a un auditor y mirá dice si vos estudias algo como para defenderlo en público lo más probable es que lo puedas irvanar de otra manera que lo puedas entender de la A a la Z lo puedas construir hasta intelectualmente de otra manera entonces dice mira vos hacete como un maestro vos sos maestro no pienses este es otro principio que para poder enseñar tenés que de vuelta tener 27 títulos saber el rey de Lubavitch tenía una frase muy lenta y la repetimos muchas veces él decía aprendiste la letra Aleph que es la primera letra del abecedario enseñé la letra Aleph nadie te dijo que vayas y enseñes todo el abecedario si sabés la letra A ya podés enseñar la letra A cuando sepas la A y la B vas a poder enseñar la A y la B y así sucesivamente el problema es que muchas veces sabemos la letra A y queremos enseñar poesía pero tenemos que ser honestos también tenemos que ser honestos y saber dónde estamos parados entonces esto también fíjense tiene otra lectura si vos vas a estudiar para enseñar a Sele Harrab entonces te vas a hacer vos maestro Ucanel Ejajabal y vas a terminar adquiriendo un compañero un compañero de estudio cuando se estudia se llama Habuta ¿qué significa? vas a tener a quien enseñarle y vas a tener con quien estudiar ¿por qué? porque vos estás estudiando de una manera que el otro también quiere estudiar con vos y acá habla adquiere compra un amigo acá me estaban preguntando ¿por qué dice Becanel Ejajabal compra un amigo? la realidad de las cosas ¿se puede comprar un amigo? no ¿dónde? ¿dónde hay un mercado? ¿dónde se vende? ¿mercado libre? ahora está Kotsai compra algunos ¿dónde está? ¿dónde se adquiere un amigo? porque dice adquiere un amigo no dice tené amigos hacete amigos sea amigable dice adquirir un amigo porque hay que esforzarse para mantener una amistad es una relación como el amor se construye la amistad muy bien esto es un buen norte a ver algo más vamos a ver más ustedes vieron que hay gente que hay gente se me fue el dedito hay gente que se puede hablar de cualquier cosa menos de plata ¿sí? vieron que hay amigos que a veces pasa que podés hablar de cualquier cosa o no hagas negocios con ellos son buenísimos pero no hagas negocios con ellos te adivinente mirá estás una persona bárbara pero no hagas negocios hay otros que se puede hablar de cualquier cosa menos de fútbol mirá cuando vamos a hablar de fútbol o de política por ejemplo también sería el caso no se puede hablar hay otros especialmente cuando uno es más joven y demás se puede hablar de cualquier cosa menos de mujeres ¿por qué? porque te las roban te las sacan te soplan los posibles en el caso de las mujeres podrían analizarse lo mismo para con los hombres cuando dice la Torah o mejor dicho cuando dice ¿qué significa que adquieras un amigo? porque habla de compra kiñán es compra adquisición y cuando hay una compra acá hoy no están ah sí no abogadas hoy no miran ninguna muy bien Betina no está porque tiene un precio muy bien tiene una contraprestación cuando hay una compra hay algo que se da en contraprestación muy bien entonces ¿cuál es la contraprestación de la amistad que está hablando acá el la contraprestación ¿sabes cuál es? la que explica la contraprestación por eso te dice lo tenés que adquirir ¿sabes qué significa? vos también tenés que dar algo y a veces dar algo significa aquello que te cuesta que te molesta lo que te molesta él no se puede hablar de mujeres y bueno muy bien pero es tu amigo pago el precio de que no puedo hablar con él de mujeres y lo mantengo como un amigo pago el precio de que no puedo hablar de fútbol o de política con él pero es mi amigo no pienses que es gratis hay un precio el precio es lo que vos tenés que aceptar del otro y lo que aunque mucho no te guste o que él sea de un cuadro y vos sos del archienemigo a veces es la contraprestación que tiene la amistad las amistades no son perfectas las personas no somos perfectas a veces esa amistad requiere que vos disimules determinadas cosas viene el pequeño y te dice mira no te dice tenés un millón de amigos o hacés muchos amigos te dice sabés que a los amigos se los adquiere cuál es el precio que se paga no lo piensen en términos monetarios el precio que se paga ¿saben qué es? disimulando aquellas cosas exactamente aceptando como es y disimulando las cosas que no nos gustan del todo ese es el precio bueno ese es el juego de la amistad pero el juego de la amistad requiere esa esa capacidad de de entrega y de decir bueno esto no es del todo como me encantaría pero evalúo que hay un montón de otras cosas que son bárbaras no entro en este terreno y ese es el precio que yo pago dos minutos más y yo te dejo y termina diciendo juzga con este concepto lo dejo un minuto más por favor dice juzga a todos los hombres favorablemente es algo que ya vimos la otra vez que como uno no tiene toda la película y toda la imagen de los hechos entonces no podés juzgarlo porque no sabés qué le pasó qué está viviendo acá lo que estamos lo que estamos compartiendo es una lectura que ya hicimos ahora vamos a aportar otra porque por un lado parece un poco naif juzgar a todos los hombres favorablemente como no ser desconfiado pero por otro lado parece un poco ingenuo escúchame esta persona es una torrante o esta persona hizo esto mal entonces acá acá hay varias cosas que tenemos que tener en claro lo primero es que no es nuestro trabajo juzgar a nadie no es una mitzvá y no es nuestro trabajo y nadie nos pidió que juzguemos a nadie primero que tenemos que tener en claro es eso no hay un mandamiento que diga y juzgarás no nos toca a nosotros no es nuestra responsabilidad también juzgar y emitir juicio también puede ser si lo haces en voz alta y en público y demás pero acá va más allá todavía en tu corazón no lo juzgues aunque no saques la palabra de tu boca no lo juzgues ¿por qué? porque no sabés vos ves una persona que llega a la tefilá el sábado a las 11 de media de la mañana no pienses en tu corazón que es un dormilón o un vago porque no sabés lo que le pasó no sabés de dónde viene no sabés tal vez viene del hospital de estar con un familiar de ayudar a otra persona no sabés dejemos un minutito necesito un minutito me desconcentro por favor un poquito de silencio un minutito entonces hay dos 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 cosas quiero compartir acá con ustedes y fíjense como traen los comentaristas traen el peli y o extra me dicen mira si la persona es más inteligente que yo debo honrarlo por su por su por su inteligencia por su cabeza si se quiere y por el otro lado dice ¿y si es más tonto que yo? a veces pasa que la persona tiene menos luces y yo siento que tengo más luces que él muy bien dice tenés que honrarlo igual ¿sabés por qué? porque lo que él no hace es porque él no sabe pero lo que vos no haces lo dejas de hacer sabiéndolo entonces este es mejor que vos todavía no te la creas ahí te da un norte para decir mira porque alguien puede decir bueno muy bien me toca un tonto al lado ahí me la puedo creer me puedo infrar el pecho no te lo infres porque este pobre hombre lo que hace mal es porque no sabe si supiera seguramente lo haría mucho mejor que lo que lo estás haciendo vos ese es un norte como para bajarnos el copete y hay una verpectura mucho más fuerte que la trae el balciento con eso vamos a terminar hoy hay un hay una idea que dicen que la persona en definitiva siempre emite su propio juicio que en realidad el que termina juzgando a la persona es uno entonces uno puede preguntar pero como funciona esto como funciona esto si yo al final me tengo que juzgar que voy a decir siempre y no la verdad no vine el jueves porque hacía mucho frío porque llovía estaba muy cansado tenía miedo de resfriarme tenía un compromiso temprano al otro día siempre me voy a encontrar un mimito para hacerme y para justificar mi propia debilidad porque así funcionamos somos muy cercanos a nosotros mismos y nos queremos tanto que armamos una estructura digamos si se quiere nos justificamos una estructura lógica que justifica nuestra debilidad entonces ¿cuándo? ¿cuándo vamos a sentir ese juicio? dice el balciento que explica dice Hashem hace que te pasen cosas similares pero en cabeza de otra persona cuando vos lo juzgás al otro supuestamente en tu corazón ¿sabes qué? dice el balciento estás emitiendo juicios sobre vos cuando vos cuando vos un minuto cuando vos estás juzgando al otro que llegó tarde a la tefilá no estás haciendo otra cosa que juzgándote a vos por los días que vos llegaste tarde a la tefilá entonces no es algo olivia no es algo menor y no es algo naif dice juzgá todo favorablemente esto va a estar enganchado con otra misión que vamos a ver más adelante cuando dice cuando dice que no podés juzgar a nadie hasta que no estés parado en su lugar lo que dice el balciento es que ¿sabes qué? cuando estás juzgando ya estás parado en ese lugar porque en definitiva vos creés que estás juzgando a otro pero el juicio que estás emitiendo no es otra cosa que tu propio juicio y ese es el cuidado que hay que tener con esto ese es un cuidado un norte que nos da la Torá es un principio sumamente importante que hay que trabajar mucho para hacer lo propio porque nos encanta juzgar nos encanta emitir juicio nos encanta hacerlo bolsa porque ¿sabes qué? cuanto más bajo está él más alto voy a estar yo pero no funciona así los logros son logros propios por más que rebajes al prójimo hasta el quinto su suelo vos vas a estar parado en el mismo lugar que estabas antes no es un tobogán que si lo bajo a él ahora yo estoy más arriba no funciona así no es un sub y baja no es un sub y baja que si lo bajo a él ahora yo estoy más arriba yo estoy donde tengo que estar y él está donde tiene que estar y no me toca a mí juzgarlo y saber saber este concepto que cuando estamos juzgando al otro estamos en definitiva emitiendo el juicio que dice el Talmud que cada uno va a terminar emitiendo su propio juicio y dice ¿cuándo lo vas a hacer? en estos casos cuando vos ves una situación similar tal vez algo que a vos no te pasó y te pasó hace muchos años esto lo cuentan en relación a David a David mismo vino el profeta y le dijo cuando David fue con Bacheva y le dijo ¿qué harías con un hombre que se llevó el único animalcito que tenía otra persona etcétera le estaba hablando en sentido figurado pero le estaba hablando y David emite el juicio y le dice bueno ese es tu propio juicio es lo que vos terminaste haciendo sepamos que David nos va mostrando al otro día el mismo día diez años después cinco años después nos va mostrando réplicas de situaciones que nosotros vivimos en nuestra propia vida y nos da la posibilidad de juzgarlas que sepamos que cuando estamos juzgando estamos juzgándonos a nosotros mismos de Santa Yel seguimos estudiando la semana que viene muchas gracias bravo muy buenas gracias 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 gracias